¡Hey gente! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy día el tutorial es en español, castellano, como se están dando cuenta. Y lo que les voy a enseñar es hacer... The One Punch Man. Sí, Saitama. No sé cómo... Bueno, así lo llamo yo. Saitama. Y si no saben de él, busquenlo en Netflix. Si no tienen Netflix, YouTube o Hulu o any de esas apps. Este es un diseño súper fácil y les va a servir un montón si es que ustedes hacen eventos como los Comic Cons o eventos de superhéroes como Free Comic Book Day. No sé si en Perú hacen esto, pero en las librerías de cerca de donde viven pueden ir y averiguar. También en donde venden cómics, ¿no? Las tiendas de cómics hacen estos eventos donde le rinden un tributo a todo lo que es cómic y a los superhéroes. Entonces este es uno de los superhéroes modernos que supuestamente es lo mejor de lo mejor. Y es súper fácil de hacer. Miren qué simple esta cara. Entonces vamos a hacerlo, ¿ok? Lo que vamos a comenzar haciendo es las botas, así como yo comencé. Y mira, un globo 260 lo van a inflar como dejando unos ocho dedos sin inflar. Y van a comenzar haciendo una bolita y un loop pequeño, como de dos dedos. Los van a hacer esto y esta bolita de aquí la vamos a hacer pinch twist. Ok. Cuando tienen eso, ese va a ser un pie. So, este diseño lleva un montón de solamente técnicas básicas y eso es lo bueno, pero eso sí, vamos a hacer bastante twisting. Entonces te van a tomar tu tiempo. Esto no es un diseño que lo van a hacer rapidísimo, quizá 10 minutos o un poquito menos. Pero lo bueno es que aprendí en esta técnica que es simple y fácil. Pueden hacer un montón de diferentes personajes. Ok, estamos en esta parte que es solamente un loop pequeñito y un pinch twist. Luego hacemos una burbuja de dos dedos y luego vamos a hacer unos dos pinch twists. Ok. Ahora, cuando tienen esto, van a pasar al otro lado. Miren, así lo tienen, pasan al costado. Y aquí van a hacer una burbuja pequeñita. Como de un dedito. ¿Ven? Ok. Y aquí vamos a hacer lo mismo que ya hemos hecho. Para la siguiente bota. Dos pinch twists juntos. Luego vamos a hacer una burbuja de dos dedos. Y vamos a hacer un loop pequeñito que va a ser el pie. Y un pinch twist. Ok. Y ahora, para que estas dos partes se junten, porque miren, acá no hay... Vamos a hacer una burbuja pequeñita entre estas. Entonces, una burbuja otra vez de un dedito pequeñita y vamos a juntarla con el otro pinch twist. O sea, con el talón. Cuando ya tienen esto, podemos cortar. Este globo ya no les va a servir para nada más porque ya es muy poquito espacio, pero siempre guarden sus scraps, sus pedacitos de globos. En serio, les digo, guárdenlo. Porque es más, si ustedes están en un evento y ese globo aún les quedaba aire, ustedes mantengan el aire, átenlo, porque nunca saben, estos pedacitos les puede servir así que un aire para otro siguiente diseño que necesiten hacer. Por ejemplo, una nariz o un botón o un algo, un detalle de la correa. Por ejemplo, aún no es confirmado, pero puede ser que me vaya a un Comic Con que me han invitado a... en Denver, pero en Fort Collins, ¿no? Que es más cerca de donde vivo. Estas son las botitas. Entonces, esta técnica fácil es simplemente botitas. ¿Quién más usa botitas? Un montón de diferentes otros superhéroes y la misma técnica. Está para todos. Ok. De aquí, este Saitama usa todo un traje amarillo. Entonces, vamos a atar un globo amarillo inflado con ocho dedos sin inflar. Y lo vamos a atar en uno de estas partes de los pinch twists, de los doble pinch twists. ¿No? De los... Y cuando tienen esto, vamos a hacer una burrujita de dos dedos. Y de ahí vamos a hacer doble pinch twists. ¿Qué es lo que estoy haciendo con eso? Representando el... las rodillas. Los doble pinch twists es como representar la articulación de la rodilla. Y luego vamos a subir unos cuatro dedos. O un poquito más. Entonces, miren, desde acá de la rodilla, el muslo. Y de aquí la rodilla baja todo lo que es el resto de las piernas del pie hasta la rodilla. De la rodilla. Hasta el muslo que viene a ser después la cintura, ¿no? Vamos a hacer ahora doble pinch twist. Más como una bruja de dos dedos, esta vez más grandecita. Un doble pinch twist. Y luego vamos a bajar con la misma medida que esta parte de acá. Vamos a hacer unos cuatro. Y traten de hacerlo lo más cerca posible las medidas. ¿Por qué? Porque no quieren que quede chueco, ¿no? Así, por un lado que se vaya. Traten de hacerlo lo más cerca posible. Luego vamos a hacer dos pinch twists. Y aquí, miren, esto de aquí pueden ustedes hacer el mismo proceso que hicimos con las botas para que se junten. ¿Cómo lo hicimos? Ponemos a un lado el globo y hacemos una burbujita de un dedito muy pequeñita y lo pasamos al otro pinch twist de la rodilla, de la otra pierna. Y vamos a regresar y esta vez con una burbujita aún hasta más estiradita. Miren, vamos a estirar el globo. Pero no que lo aprieten. O sea, estamos estirando el globo muy suavecito. A ver si ven. Ya, para que no le dé presión de estar jalando tanto el globo, pero para que esté ahí suavecito. Y luego vamos a hacer la burbuja de dos deditos. ¿Entienden? Y luego vamos a conectarlo con el pinch twist. Ya está con esto las piernas. Ahora, este proceso cuando ustedes ya lo practiquen, lo cortan esta parte ya no les va a servir esta parte, pero así desatado les puede servir para un... Al final les voy a enseñar cómo. Atan el globo acá. A lo que voy es de que mientras hacen este proceso así, la gente también les gusta ver cómo tú estás haciendo todo este proceso, ¿no? Ya van viendo más o menos partes del diseño, va creciendo. Entonces estamos comenzando esta vez por los pies, ¿no? De pies a cabeza. Ok. Y esto es lo que está quedando por el momento. ¿Qué tenemos? Las botas y el pantalón. Vamos a ir por la parte de arriba ahora. ¿Cómo hice esto? Esta vez voy a comenzar... Ah, primero, antes de que... Para que más o menos tengamos una idea, voy a hacer con un globo 160. Lo vamos a inflar siempre ocho dedos sin inflar. Y lo que vamos a hacer van a ser los guantes. Y esta vez los guantes no los hago con 260, sino para que quede mejor. Si no tienen un globo 160, hazlo con 260. Pero un 160 me gusta más. ¿Ok? Hacen una burbujita de dos deditos. Hacen un finch twist y lleva la primera mano. Luego van a subir con una burbuja de unos tres dedos y vamos a hacer tres finch twists. Pequeñitos. Tres finch twists. En vez de dos, tres. Me gusta más así. Ahora, ahora este globo. Si ustedes tuvieran un globo de 260, solamente harían dos pinch twists acá y solamente una burbuja aquí. Pero yo voy a agarrar esta burbuja y voy a bajarla. Ahora voy a hacer una burbuja acá y otra al costado. La misma medida. ¿Ok? Cuando tengo eso, corto el globo. No me dejo el aire irse porque el resto me va a servir para el siguiente guante. Entonces me aseguro que esto esté así aseguradito. Eso es lo que tenemos. Es un guante. Ahora vamos a hacer el siguiente guante, que es lo mismo. Una burbujita, un loop de dos dedos. Ya tenemos la mano. Uno. Luego vamos con una burbuja de tres dedos. Luego tres finch twists. Y vamos a bajar hasta la burbuja de tres dedos. La volvemos a hacer para abajo. Y esto de aquí, miren, no se deshagan aún de esta parte del globo porque nos va a servir para que este diseño Saitama tenga esta posición. ¿Ven? Como de superhéroe. Y esa posición la podemos usar para un montón de otros personajes, ¿no? Entonces lo vamos a dejar aquí por el momento. Lo que vamos a hacer es ahora agarrar un globo 260 amarillo y en los tres finch twists que tenemos aquí lo vamos a conectar. Cuando tenemos esto ya conectado, pues, a unos cuantas veces, lo que vamos a hacer es medir unos tres dedos, ¿ok? Tres dedos. Y vamos a hacer un pinch twist. Luego, que tienen el pinch twist, vamos a bajar unos cuatro dedos y lo vamos a conectar con la cintura, con estos dos pinch twists. Lo conectamos. En mi caso, para asegurarme, me gusta agarrar estas dos partes y doblar las uñas por si acaso, ¿no? Y luego voy a subir otra vez cuatro dedos. Ah, bueno, puedo hacer esto ahora. Ya, vamos a hacerlo así. Cuatro dedos, un pinch twist. Voy a pasar ahora el globo. Mira, este es un cuerpo muy, muy clásico ya en lo que es para hacer estos muñecos, estos caracteres. Es como un triángulo, ¿eh? Le comencé aquí ya. Y este pinch twist bajo, subo en B y de aquí me voy para este lado. Entonces, calculo unos, depende cuánta espalda le quieren dar, yo le voy a dar unos cuatro dedos y lo vamos a conectar. ¿Ok? Ahora, este globo va a regresar otra vez. Esta parte de acá la voy a hacer un poco más antes. Va a regresar. Solo van a hacer doble aquí. Otra vez, medimos la misma medida. Cuatro dedos, pasamos. Cuando estamos aquí en este medio, miren, cuando estamos en el medio, vamos a hacer una burbuja, esta vez de tres deditos. ¿Ya? Y vamos a hacer otra más de tres deditos y las vamos a conectar juntas. Tres deditos. Ok. La cerramos y esta la dejamos suelta por el momento. ¿Ok? Y luego vamos a, esta parte tiene dos globos, entonces la otro lado también va a tener dos globos. ¿Ok? Entonces regresamos y... Y el resto del globo se va a hacer la parte del brazo que va para el otro lado. Entonces son cuatro dedos, cuatro dedos o tres. ¿Ok? Entonces esto lo vamos a juntar con así el otro guante. Y ya lo tenemos hecho. Y lo pasamos más cuantas veces, lo anudan si quieren. Si ustedes deciden que les conviene más. ¿Ok? Normalmente lo estoy dejando así. Ok. Cuando tienen esto, esta parte de aquí la pueden ya más o menos para que la gente vaya viendo la forma, meterla en este triángulo, este espacio vacío. Y la dejan ahí. Y acomodan bien esta parte de acá. Entonces esto es lo que va a quedar. Miren. Ya es casi, ¿no? Un cuerpo se nota. Ok. Ahora vamos a agarrar el globo 260. Lo van a inflar dejando unos cinco dedos sin inflar. Y lo que vamos a hacer es estirarlo, ¿no? Cuando digo estirarlo, para que sea un poco más largo, es aprieta el globo y lo estiran. ¿Ok? Luego, esta parte de aquí la van a conectar en la parte de la espalda. Si estos son los pies por adelante, entonces uno va a conectar en la parte de la espalda. Y esto le vamos a hacer un doble, así bien. Miren como doble el globo y lo peñisco. Esta parte de acá, a ver. Esta parte de acá la doblo y la peñisco. Un poco, un poco, ya tiene una forma que va a ir para abajo. Luego, vamos a medir lo más largo que podemos llegar hasta aquí. Y medimos esta base del límite, esta parte de acá, entonces la vamos a doblar. ¿Ok? La vamos a doblar y la vamos a peñiscar. Y presionamos el aire, miren, del otro lado, para que ayude a mantener la forma. Cuando tienen esto, ustedes cogen este lado, lo más cerquita, posible, le hacen un twist y eso lo van a conectar al pinch twist que le queda. ¿No? Tengo yo la espalda, lo estamos volando aquí. Y lo conectamos. Ahora, este globo blanco va a ir por la parte de adelante también. Entonces vamos a pasarlo por la parte de adelante. Eso va a ir con una burbuja de cuatro dedos. Y con esta parte de acá que les queda sobrando, apreten la estilena atrás de la senda delgadita. Vamos a jugar con esta parte. Y la vamos a poner por la otra parte también, por aquí. ¿Ok? Y el resto ya no nos sirve. Lo vamos a cortar. Y ya no necesitamos este pedacito, pero guardanlo porque les puede servir para hacer las burbujitas, bolitas, que se ponen luego en los globos transparentes para hacer una pulsera, una varita magia, que tiene un montón de esos globitos infladitos chiquitos adentro. Entonces esto es lo que tienen por el momento. ¿Ok? Miren. Vamos de una vez ya a hacer lo que les había dicho antes, que era la forma de la posición así. Esta parte larga la vamos a pasar. Pero ¿saben qué? Antes de eso, me gusta más, creo que va a ser más fácil si hacemos la correa. Para la correa necesitamos simplemente un globo. Uno se sienta que es un scrap, que sea un pedazo que le sobre, largo más o menos a esta medida. Y comenzamos aquí, miren. Va alrededor. Alrededor de esta parte y encima de este pinch twist. Este es un video obviamente largísimo, pero más que nada porque quiero explicarles con detalles, ¿no? Este diseño. ¿Ok? Y lo van apretando, porque la idea es que este globo no sea tan, pero tan grueso. Por eso estoy usando un globo 1.60. ¿Ya? Y cuando ya tienen la medida así, el globo tiene que ser suelto. Miren. Suelto. Quiere decir que puedo que el cali no se va a romper. Y vamos a cortar. Ahora, con esto no dejen el aire caer, porque con esto vamos a hacer dos bolitas, pinch twist separaditas, para que sean los botones que agarran la capa. Esto lo vamos a guardar por un ratito, por acá. Esto lo ato. Y esta parte de acá es ok, si no quieren todavía amarrarla alrededor por el medio, pero van jugando con la forma de esta parte de acá. Como el globo está muy suave, ustedes van jugando, haciendo lo que se forme bien alrededor de las partes que más necesitan el aire, que son los lados. Ok. Ahora, si tienen un globo dorado 1.60 o un globo chrome 2.60 en buena hora, pero lo único que van a necesitar acá va a ser una burbujita pequeñita y lo van a amarrar así, tipo pinch twist. Ok. Y con esta parte van a dejar una especie de dos deditos, que se pueda estirar, porque esta parte es lo que va a ir en el medio, tapando la atadura, ¿no? Del globo 1.60. Entonces, miren, con mi dedo pulgar aprieto esta burbujita dorada y lo estiro con la otra mano y lo paso por dentro unas cuantas veces. ¿Se dan cuenta? Y ahí se queda y está aprieto todo para que se vea así. Cuando tienen esto, ¿qué más nos falta por hacer? Ahora sí vamos con las manos y la posición. Que lo estén esperando. Entonces, miren, yo lo que hago, mantengo acá una burbujita de un dedito, ¿ok? O sea, con el resto ahorita vamos a hacer una burbujita de un dedito y voy a ahora deshacerme el aire o dependiendo de cómo ustedes sientan más cómodos, por ejemplo, simplemente yo una burbujita de un dedito y ahora esto lo voy a pasar por la parte de abajo de este pinch twist. Miren, simplemente lo paso por abajo. Si a ustedes les provoca, los pueden mandar alrededor, lo pasan alrededor, lo pasan por alrededor de este pinch twist de atrás y regresan a conectar esta otra mano. ¿Qué hago? Recuerden, una burbujita y el resto ahora sí lo corto. Ya fue el aire y con este pedacito que nos queda libre, sin aire, va a ser la conexión. Ahora, lo atan unas cuantas veces y con este otro pedazo que ya quedaba del 1,60 luego, se oscurran de que esté atado. Ya ustedes vean bien cómo o de qué manera mejor en ese momento. Ok, y esto les va a dar la postura que les decía. Por eso me gusta el 3 pinch twist, porque pueden esconder esa conexión entre el amarillo y el rojo. Ok, teniendo esto, ahora nos falta la cabeza. Y eso es una cosa muy fácil. Agarra un globo 350 o 360 y si tienen scraps en buena hora, por ejemplo, un pedazo que ya hayan usado y les sobre estas partes, lo único que necesitan es unos cuatro dedos. Ok, en mi caso pues tenía esto y me sobró todo este espacio. Pero miren lo que yo hago. ¿Se acuerdan el amarillo que nos sobró? Entonces, a mí me gusta atarlo. Miren así, lo ato. Ustedes no tienen que hacer esto, lo ato alrededor antes del nudo del 350 y ahí me aseguro de que esté atado. Ok. Cuando tienen esto así, entonces voy a jugar primero con este globo amarillo. Lo voy a pasar entre la primera burbuja del pecho y la amarilla. Lo paso por ahí y los tiro lo más que puedo. Ahora, recuerden esta parte de acá de las dos burbujas que han entrado entre el medio del triángulo que hace el cuerpo, el pecho. Lo vamos a pasar por entre ese lugar. Así, lo más ajustado posible y luego va a volver a subir. Y ahora sí recién lo voy a atar con este pedazo que tenemos del 350. Ok. Y lo ato. Y el excedente les recomiendo que lo corten. Ya está. Ahora sí, tienen a su One Punch Man casi listo. Porque ahora acá nos queda hacer un poco de forma a la capa. Entonces, miren lo que hago. Agarro la parte final y las aprieto por las esquinas para generar esa esquina. Así. Ok. Luego, cuando tienen eso, ¿qué más vamos a hacer? Ese pedacito de negro, les dije que no se deshagan de 1,60. Lo único que vamos a agarrar es hacer esto. Una burbujita chiquitita y la hacemos pinstreet. La amarramos y la hacemos tipo pinstreet. Y dejamos un pedacito más o menos de esta medida del pulgar. Cortamos y nos hacemos con el resto la otra burbujita. Esta vez, como ya no me queda, pues simplemente así. Así, con el final del globo. Y la ato. Y estos son detalles, pero los detalles hacen que su diseño sea mucho mejor. Ok. Y va alrededor. Ok. Miren, chicos. Estos diseños, como les digo, es el tiempo que les toma. Y si están en un evento así que tienen algo específico, ustedes tienen que valorar ese tiempo. Entonces, ustedes pueden cobrar mucho más, ¿no? Por algo así específico. Ok. Y aquí está. Está el diseño. ¿Qué nos falta por hacer la cara? Felizmente, este diseño tiene una cara muy simple. Solamente es blanco y negro. Entonces, miren, agarra un Sharpie y lo que van a hacer es busquen de esta burbuja que era más o menos unos cuatro, casi cinco dedos, busquen la mitad y ahí van a empezar haciendo los ojos, que son simplemente dos rayas así. ¿No? Una al lado de otra y luego algo ovalado. ¿Se dan cuenta? Así. Muy simple. Después de esto, una nariz también es un dibujo muy simple y miren lo que hago. Tipo cómic y la cara y la sonrisa que es ni triste ni contenta, no se sabe muy bien si está en la nada. Ahora, ¿qué más siguen? Cejas que también casi ni son arqueadas. Justo por encima. Ahora, pueden hacerle muchas expresiones. Esta es la más fácil que tiene One Punch Man. Luego, en el medio, casi sin tocar la parte negra, es un círculo. Pero primero, pues creo que va a ser mejor idea. O vamos a ver, vamos a ver qué pasa. Voy a colorearlo de negro, sin tocar la línea negra de encima, pero casi manden los ojos, ese puntito negro que estoy haciendo, lo más cerca a la parte superior, a la línea superior. Acá, hago una especie de, como que así, para que parezca la idea de unas orejas. ¿Ok? Cuando tienen eso, ahora simplemente agarran blanco y le pasan alrededor, alrededor. ¿Saben por qué hice primero el negro? El negro, porque después, una vez que pongo el blanco, se demora un siglo en secar, al menos este. Que lo compré este Sharpie, no es Sharpie, pero es un chalk, ¿no? Que es más barato. Entonces, me demora un poco más. Así, ya está. A simple vista, la gente lo ve y va a reconocer que es One Punch Man, incluso si es que no tiene el cierre. Si quieren más detalles, ya se encargan de hacer simplemente una línea y rayitas para que pretenda hacer el cierre, pero estoy segura que a simple vista, gente que sabe este carácter de One Punch Man va a reconocer. Ok, gente, espero que les guste este diseño. También pueden hacer detalles como en cómics, a veces simplemente con hacer unas linitas por los lados, le da cierta más expresión. Detallitos, no es nada. Así que, bueno, espero les guste. Y con la misma técnica del cuerpo pueden hacer al mejor amigo de este tío que es Genas, que es un androide que adora a Saitama. En fin, ustedes tienen que ver esta serie, este cómic que es súper chévere y bueno, pues es un mote de risa. Ok, chau, chau, gente.